Así que has planificado una foto con Photopills y no sabes exactamente dónde está el pinrofo, no sabes el punto de disparo, deja que os enseñe un truquillo para averiguar rápidamente cómo colocarte exactamente dónde está el pinrofo y exactamente dónde está el punto de disparo. ¡Vamos a ello! Hola Photopillers, aquí Rafa, Eduardo. Como veis, he planificado una foto de radiantes de la superluna, el día 30 de agosto del 93, con una luna alineada con el faro de Favarish. Una luna bastante grande, una luna de unos 58 metros. El punto de disparo está a 6 kilómetros, o sea, 58 metros lo veis en el panel superior, entre paréntesis. Pero claro, el problema es dónde cae exactamente el punto de disparo, dónde cae exactamente el pinrofo. ¿Cómo puedo averiguar dónde está el pinrofo? Pues muy fácil, una manera de hacerlo muy sencillo es, le dais al más que hay sobre el mapa, aquí abajo, y luego le dais al botón de punta de flecha, este de aquí, para activar tu posición sobre el mapa. Como veis, el pinrofo aparece justo donde estoy yo ahora mismo. Está moviendo porque es una posición de GPS. Y ahora lo único que tengo que hacer es caminar, andar, y el pin, bueno, y la bola azul me seguirá. Voy andando, voy andando, voy andando, rápidamente, hasta que la bolita azul se coloque justo donde esté el pin rojo, concéntrico, donde esté el pin rojo, más o menos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, a ver, a ver, a ver. Pues, yo creo que aquí estoy perfecto. A ver si se va colocando. Y aquí lo tenemos. Como vemos, ahora sí que estoy justo donde está el pin rojo, en la bolita azul, ves que está concéntrica con el pin rojo. Es mi posición. Y nada, ya tengo mi punto de disparo. Así que ya sé dónde está mi pin rojo. Ahora, pues voy a visualizar la foto para que la veáis. Voy a darle al botón de RA para que veáis por dónde sale la luna. Pues la luna sale justo al lado o por detrás del faro de Pavaric, que está justo ahí enfrente. Ahora os lo enseñaré. Voy a hacer un poquito de zoom con la focal, un poquito más. Ahí está la luna saliendo. A ver si veo el faro mejor con el... Bueno. Ahí está la luna con el faro de Pavaric. Perfectamente alineada. Una luna enorme. Y bueno, estoy de punto de disparo. Justo aquí. Ya veis, lo sencillo que es, averiguar dónde está el pin rojo. Activar vuestra posición sobre el mapa holder. Y nada. Vendré aquí el día 30 a disfrutar de esta bonita salida de luna en hora... Creo que es hora donada, hora donada. Así que bueno, nada más. Si queréis aprender a planificar vuestras fotos de luna, como siempre, mirad este vídeo. Y por otro lado, también lo que podéis hacer, si queréis aprender a conocer la luna, si queréis aprender a planificar la luna, es descargaros nuestra super guía sobre el faro de la luna. Le da el link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo. Y si os ha gustado este vídeo, dadme un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo. Y recordad que tenéis el poder de imaginar, planificar y capturar vuestras legendarias. Dale, nada más. No me pierdas de nada.